Bueno, tejiseguidora, continuamos aquí con este chalequito. Recibe un cordial saludo. Vamos a hacer la terminación de lo que es la sisa, ¿sí? Vamos a hacerle esta orilla, que también va a ser en punto bobo. ¿Sí? Aquí continuamos, así como está aquí. ¿Sí? Esta letilla. Se la vamos a hacer de este lado. Para esto, mucho ojo, tejiseguidor, tejiseguidora. Vamos a levantar los puntos a lo que es en la unión. La mitad va a ser nuestra unión entre el delantero y la parte de atrás. Y si en la parte del delantero levantamos 55 puntos, que es mi caso, en la parte de atrás también debo de tener 55 puntos levantados. ¿Sí? En este caso yo ya los tengo levantados. ¿Sí? ¿Cómo le hice? Pues muy fácil, fui metiendo mi aguja en toda la orilla hasta obtener los 55 puntos. ¿Sí? Aquí ya tenemos todos los 55 puntos que yo voy a requerir para iniciar mi puntada. Y la voy a iniciar. Esto es con la idea de que no nos vaya a quedar muy hola nudo. A la hora de que se lo coloquen, se lo pongan, vaya a estar más grande una parte que la otra. ¿Sí? Entonces debes de tener los mismos puntos, la parte de atrás de la sisa que la parte de adelante para hacer la orilla. ¿Sí? Y vamos a empezar, vamos a empezar haciendo nuestro punto bobo o punto musgo. En este caso, recuerda, yo lo hago puro derecho. Toda esta hilera nos vamos a ir puro derecho. En la siguiente hilera igual nos vamos a regresar de derecho. Vamos a hacer en total ocho vueltas para que quede bien la terminación de lo que es el chaleco. La terminación de la sisa del chaleco. ¿Sí? Aquí estoy haciendo puros derechos en los puntos que levanté. Puro, puro derecho me voy a ir. En toda, toda esta, debemos cuidar que no queden tan separados nuestros puntos. En caso de que esté muy separado y que quede un huecote, hay que agarrar otro puntito. Ver la forma de agarrar otro puntito para que no queden muy separados. ¿Sí? Así vamos a terminar toda esta vuelta en derecho. Y la que sigue también la vamos a hacer en derecho. Recuerda, vamos a hacer en total ocho vueltas para que nos quede la terminación de la sisa. ¿Sí? Ahorita que vaya un poquito más avanzada, te muestro cómo vamos. Te muestro cómo va el avance. ¿Sí? Vamos con cinco vueltas. Nos faltan tres más para terminar. Sí, sí, sí se puede apreciar. Nada más que con la aguja circular es un poco difícil mostrarlo, pero vamos a hacer el intento. Aquí estamos formando la aletilla. Aquí vamos con los puntos y vamos a continuar otras tres vueltas para que sean las ocho y regresamos contigo. Con esta vuelta terminamos de hacerle la aletilla a nuestra sisa, el terminado. Y ahora vamos a rematar los puntos para ya quitar nuestra aguja. ¿Sí? Recuerda cómo los vamos a rematar. Vamos a ir tomando de dos puntos juntos y vamos a ir sacando nuestra aguja. Dos puntos juntos. Dos puntos juntos. El puntito que nos quede en nuestra aguja derecha la pasamos a la izquierda. Dos puntos juntos. Volvemos a pasar nuestro punto a la aguja izquierda. Tomamos dos puntos juntos. Y con esto rematamos para terminar de hacer. Nuestra sisa. ¿Sí? Ahorita que yo termine de rematar te muestro cómo quedó. ¿Sí? Continuamos tomando dos puntos juntos toda esta vuelta. El punto que tenemos en nuestra aguja derecha lo pasamos a la izquierda. Tomamos dos puntos juntos y así nos vamos a ir regresando nuestro punto de la aguja derecha a la izquierda y tomando de dos puntos juntos. Bueno, aquí está ya terminada lo que es la sisa. Así es como yo hago la terminación de la sisa. Así queda nuestro proyecto del chalequito para una nena de 8 a 12 años. Anímate a realizarlo, tejiseguidora. Mira qué hermoso se ve. Si te gustó, dale like. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario, no olvides dejarlo y lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias, tejiseguidor, tejiseguidora. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!